Música Amigos, hoy es 19 de abril, para mi es un día muy triste Yo tuve un hijito el 7 de noviembre de 1956 Y me casé en ese año, el 5 de enero de 1956 con el señor Pedro Plasencia Ramírez Una persona bellísima, que en paz descanse Muy enamorados, nos casamos los dos Pedro y su servidora, yo estaba muy jovencita y él también estaba muy joven Y tuvimos un hijo precioso, que yo obviamente le puse Como nació el día de los Ernestos, el 7 de noviembre Le puse Pedro Ernesto, Pedro Ernesto Plasencia Salinas Entre Pedrito y mi hija María Eugenita, que nace 5 años después Perdí como unos, unos, unas 4 criaturas Tuve abortos de un mes, de dos meses, de tres meses Pero el más triste fue de 7 meses Yo vivía en Ayuntamiento 93, Departamento 209 Y allí vivía con Pedro, era un departamentito Y una recamarita de una estancia muy chiquita Y con una cocinita y un bañito Entonces, yo estaba embarazada de otro bebé Tenía 7 meses de embarazo Y en la tarde había acompañado a una tía de, creo que se llamaba Baudelia Ramírez Tía de Pedro, que en paz descanse Y me dijo, Carmelita no me acompaña a buscar a mi hijo a un taller A un taller mecánico donde trabaja Dije, sí señora, cómo, no, claro que sí, sí la acompaño Y la acompañé y entonces ahí recibió un susto Porque me, como que ella se iba a caer Como que pasó algo ahí Y me asusté tanto Que yo, que todo quedó en el susto Pero en la noche, Pedro estaba tocando en un centro nocturno que existía aquí Está ahí nada más el cascarón, el patio Un centro nocturno, el patio Y no teníamos teléfono nosotros Entonces, este, que se me revienta la fuente del embarazo de 7 meses Porque yo estaba feliz Porque me decía, qué lindo que voy a tener otro bebé Para que le haga Este, Pedrito estaba chiquito Estaba muy chiquito Tenía como dos años y medio Y decía yo, qué lindo que Pedrito va a tener Entonces no había, en ese momento no había Lo que ahora nos ven por medio de una cámara Qué es lo que iba a hacer si mujer o hombrecito Yo no sabía qué era lo que iba a tener Y se me revienta la fuente Y me asusté mucho Y empecé con los dolores horribles de parto Y obviamente ahí, ahí tuve al bebé Y lo tuve en mis manos Y le decía a mi hermanita, a María Eugenita Tráeme botellas de agua caliente Tráeme botellas de agua caliente Para darle calor Pero lo que necesitaba el niño Era de 7 meses de gestación Necesitaba que le extranjeran las flemas Y ponerlo en una incubadora Desafortunadamente alcancé a bautizarlo Le eché agüita caliente Bendije el agüita Y luego le eché agüita en la cabecita Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Con el nombre de Jesús Me acuerdo que le puse Jesús a mi bebé Y se me murió Porque nada más hacía la boquita así Porque se estaba asfixiando Y yo lo vi como se murió Yo parada, arrojé la placenta Mi hermana se desmayó Al ver tanta sangre que yo aventaba Y corté el cortón umbilical Se lo amarré todo Yo atendí mi parto Pero no tenía los elementos No tenía teléfono Aunque hubiera querido No hubiera salvado a mi bebé Y desafortunadamente me tocó verlo fallecer Y pasa el tiempo Perdí como cuatro o cinco niños Que eran abortos Se me venían Tenía una gran debilidad No sé, en mi matriz En mis ovarios No sé términos de ginecología Y entonces Pues se me viene otra vez Otro parto Que es el de la nenita El de María Eugenita Me alivié aquí en México De Pedrito me alivié en Guadalajara Quiero tanto Guadalajara Y quería tanto al padre de mis hijos Que yo tomo la decisión De ir a tener ahí a mi hijo Para que naciera en Guadalajara Y desde chiquito Le bordaba sus chivitas En sus mantillitas Porque antes no había mantillas De las que venden hoy Pañales como les dicen Pañales Y entonces tú tenías que hacer los pañalitos Y le bordaba los pañalitos con chivitas Sus camisitas Todo lo que le hacía yo a mi hijo Se lo bordaba con unas chivitas Que salían los lunes en los periódicos Como caricaturitas Y yo se las pasaba Cuando estaban muy graciosas Y las bordaba 37 años me prestó Dios A mi hijo Pedrito Corrí el año de 1993 Yo lo vendía Veía que andaba con muchas abruras Con muchas abruras Y fíjense que él tenía un amigo doctor Alfredo Alfredo Villambo Nunca me voy a olvidar de ese señor Porque qué creen que hizo Debes de tener animales Toma Le regaló como No sé cuántas Cuántos frascos Y cajas De pastillas desparasitantes Mi hijo se llegó a A tomar Hasta 30 pastillas desparasitantes Cuando con una pastilla al año Claro Cuidada por un doctor Recetada por un buen médico Te pueden quitar los parásitos Que traigas en el estómago Para esto tienes que hacerte Estudios, análisis Por medio del excremento De la orina De la sangre De todo Y yo veía que mi hijito Andaba siempre con abruras Y siempre quitándose Las abruras Con pastillas De esas especiales que hay Para las arduras Pastillitas de leche No sé cómo Cómo les llaman Que además No voy a hacerles Promoción A esas medicinas Y yo le decía Ve a ver Un buen gastroenterólogo Hijito Ve a ver un buen doctor Ya fui a ver Al doctor Fulano de tal Que me dijo Que tomara leche No, no sé Cada vez Antes necesitaban Que tomara Las gentes Que padecían del estómago Que tomara Vasitos de leche Y mi hijo Tomando vasos de leche Yo decía Mi hijo anda mal Aquí hay algo Que no me gusta Aquí hay algo Que no me gusta Bueno En el mes De octubre Yo me acuerdo Que estaba Detenido Un gran amigo mío Increíble hermano Mario Munguía Que le decíamos Matarili Escribía en el ovaciones Y lo detuvieron Porque se le ocurrió Decir Que la PG Era la jaura De las locas Y entonces El señor Carpizo Lo metió a la cárcel Y el señor Carpizo Era mi amigo Y este Y un agente De lo más Linda Que fue conmigo El señor Carpizo Y yo fui a hablar Con el señor Carpizo Y me acompañó Pedrito Me acuerdo Que lo detuvieron El 16 de julio De 1993 Era el día De mi santo Porque llegó aquí Su esposa La esposa de Mario Y su hijita La mayor Llegaron a decirme Se acaban de llamar a Mario Lo acaban de detener Y claro Mario para mí Era un hermano Era una gente Que adoraba Que respetaba Y lo admiraba Por ser un periodista De los más valientes De los más No saben Entregados a su profesión Escribían policíacas Y le partían la cabeza A quien fuera No le importaba Era tan gracioso Tan chistoso Escribía la columna Mataril Por Lililón En el Ovaciones Y era La estrella De los Ovaciones El periódico Ovaciones Se vendía Como pan caliente Y yo Estuvo tres meses Detenido Porque yo me movilicé Fui a ver al presidente Y fui a ver a Carpizo Fui a ver al señor presidente Y me dijo Va Este Ve a hablar Con Con el licenciado Carpizo Para que Le pidas también A él el favor Y le digas Que A este señor Que ya no vuelva a meterse Con los agentes De la PGM Si Muchas gracias Y fui a ver al señor Carpizo Me acuerdo de la anécdota Porque iba conmigo Pedrito Mire Señor licenciado Yo le prometo Que 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 Yo Mario Ya no les va a decir Jotos Se le salió a mi hijo Sin querer Y yo Dije Trágame Tierra Que hiciste Hijito El licenciado Vio que era Muy inocente Mi hijo Y que La expresión De mi hijo Fue Y Y Como les diría Sin querer Se le salió Decirlo Y Este Y yo le dije Perdón Este licenciado Perdón Porque no se supo Expresar Mire Mi hijito Pero yo también Voy a hablar Con mi hermano Mario Y le voy a decir Que ya no Que ya no vuelva A A meterse Con Con ustedes Pero por favor Dele su libertad Entonces Me acuerdo Que era Era Un martes Un martes Como Yo empecé Una película Un lunes Un lunes Como 8 de 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 octubre Con Guillermo Calderón Donde era La mamá De Coque Buñiz Y de Un hijito De Andrés García Que Iba a ser La versión La nueva Versión De la película Dos tipos De cuidado Que ya se había Filmado antes Con Pedro Infante Y este Y para esto Mi hijo Ese año Del 93 Hace un viaje A este A Alaska Con su esposa Con Licia Lo invita Ricardo Rocha Porque mi hijo Era el director musical Del programa En vivo Y para gente grande Que tenía Ricardo Rocha En Televisa En el Canal 2 Entonces Este Me acuerdo Muy bien Me acuerdo Muy bien Que Este Que Que mi hijo Tenía ese programa Hizo un viaje Hicieron un viaje Ricardo Rocha Con su esposa El El director De los tígeres Del norte Con su esposa Y Pedrito Con su esposa Con mi cita Y yo estaba En un centro Nocturno En la zona rosa En un hotel En un hotel Que 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 lo voy a Recordar Siempre Pero no Preciso Ahorita Su nombre Porque Creo que Era el hotel De cristal Y Y Y Ahí Estaba yo Trabajando Yo hice Empresa Con Pedrito Y Nos iba Muy bien Teníamos Y No El El centro Nocturno De ahí De ese hotel Tenía hasta Una suite Especial Donde me Dejaban Maquillarme Y tenía Todo mi Vestuario Ahí El chatito Secudo Era el que Me ayudaba A cambiarme De vestuario Y todo Entonces Mi hijo Se va A hacer Ese Ese viaje Porque ya Lo tenían Planeado Y cuando Regresa Del viaje Venía Con mucha Toz Y dice Ay mamacita Quien sabe Que traigo Porque me duele Un poquito La espalda Los pulmones Y me duele Mucho Este Me duele Mucho La garganta Y Tengo Mucha tos Y le dije Y que vas A hacer Y tú Dice Voy a ir A ver Este Este Voy a ir A ver A un especialista En los pulmones Que me Recomendaron Que está En el hospital De En el hospital De México Y entonces Ahí fue mi hijo A que lo vieran A que le hicieran Unos estudios Unos análisis Y lo voy a ver Obviamente yo Para esto Me mandó Un suplente Un pianista suplente Que dirigiera La orquesta Que me estaba Acompañando Ahí en el hotel De Cristal Y entonces Este Voy a ver A mi hijo Me acuerdo Que 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 se interna Un lunes Y el martes Este Me dice Mamacita Voy a verlo Y me dice ¿Sabes qué mamacita? Que me van a hacer Unos estudios Me van a hacer aquí Una abiertita Mamita Este Aquí me señaló Me van a hacer Una abiertita Aquí Para Para este Para hacerme Una Una biopsia Mamá Y me salté Yo Una Una biopsia ¿Por qué hijito? ¿Qué tienes hijito? Porque creen Que me traje Un virus De allá De Alaska Mamacita Creen que me traje Un virus Y me van a Y me van a Este Me van Me van a revisar Me aterré Entonces El martes Le hicieron La biopsia Este Este A la semana Siguiente Estuvo ahí Internado En lo que le entregaban Al doctor Los estudios Y las Las radiografías De todos Los estudios Que le habían Hecho Y viene La siguiente Semana Y el lunes El lunes Este Este Empiezo yo A filmar La película Esta Con Guillermo Calderón Dos tipos De cuidado Con 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 el coque Muñizico Entonces Este El martes El martes Para mí Ha sido Muy significativo El martes Dice Me dice Panchito Sainz Un gran músico Que era Como hermano De Pedrito Peruano Bueno Nacido en Francia Pero Pero este Registrado Allá en Lima Perú Que él es el que También me recomienda Mucho A Tania Libertad Entonces Me 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 Dice Elicia Me dice Señora Nos está citando El doctor Porque nos va a dar La noticia De lo que De lo que Tiene Pedro Me dice Su esposa Anda Vija Vamos Le dije yo Déjame pedirle Permiso a Calderón Porque estoy filmando La película Ya la empecé a filmar Ayer lunes Y le dije a Calderón Déjame ir al hospital Porque me van a dar El resultado De los estudios Que le hicieron a mi hijo Y agarra Y entramos Y nos dice Siéntense Nos dice el doctor Y parado Y parado De un lado Mío Estaba Panchito Sainz Ese gran músico Que les digo Que es trompetista Que fue muy bueno Trompetista Ahorita ya No toca La trompeta Fue maestro En la universidad Berkeley de Boston Y le dio clases De armonía A Pedrito Y mi hijo Me decía Que bárbaro Para la armonía Pedrito Que bueno es Me decía Panchito Sainz Entonces Me acompañó Y iba también El mentado Doctor Alfredo Villamorel Que le metió A mi hijo Como 40 pastillas Desparasitantes Cuando debe de ser Una al año Una al año Nada más Claro Le hizo un boquetote En el estómago A mí Porque me dijeron Los doctores Los de ahí Me dijeron Que le dieron A este joven No saben Y que nos va diciendo Pues señora No le tengo Muy buenas noticias Le digo Dígame doctor Que tiene mi hijo Está invadido De cáncer No saben Cómo me puse Porque vi morir A mi madre Y a mi padre Y a mi padre De cáncer Pegué un grito Que yo creo Que se oyó En el mundo entero El grito Que pegué Y caí Desmayada No sé Señora Esto es tan impredecible Que hay gente Que logra Vencer esta maldita Enfermedad Y hay gente Que no la pasa Que no la logra Me lo llevé De inmediato Uno de los mejores Hospitales de México De los más caros Yo decía Que me lo salgan A mi hijo Le di todo Lo que me decían Los test Aquello Esto Lo otro Raúl Velasco Le trajo Un nutriólogo Cubano De allá Miami Y entonces Le recetaron Que el rábano Negro Porque Tenía Mucha debilidad Tenía No tenía Bien Sus Como Sus defensas No las tenía Muy fuertes Y entonces Este Ay Dios De mi vida No sabía Qué darle Mandaba El chatito Hasta Laredo Texas Por Me acuerdo De la quimio Una que se llamaba Tal Sol Y lo que le costara Yo le decía Toma Llévate dinero Paga Lo que te Cobren Por eso Y lo mandaba Se iba Al Laredo Texas Y Los de la aduana De ahí Del Laredo México Estaba mi compadre Joel Vela Vela Que Nunca lo voy a olvidar Y muchos amigos Que tenía ahí En la aduana Hasta Rezaban Alredor Alredor De la quimio Rezaban Los de la aduana Te pedimos Jesús Que salves A Pedrito Para esto Cuando me dijo El doctor Me dio esa noticia Ya no quise Seguir filmando La película Le hablé A Calderón Le dije Calderón Le dije Me acaban De dar Esta noticia Ya no puedo Seguir trabajando Ya no voy A cantar Ya no voy A trabajar Ya no quiero Volver a actuar Me quiero morir Yo me quiero Morir Conmigo No No me hagas eso Le dije Por favor Y llevaron Angélica María Para que me Supliera a mí En ese personaje Que yo estaba Haciendo En esa película Dos tipos De cuidado Que no sé Que nombre Le pusieron Después Entonces Deje de ir Unos días Porque todos Los días Iba a ver A Mario Munguía Matarili Aquí al Retrosorio Norte Todos los días Todos los días Lo iba a ver Le llevaba Jamón Le llevaba Pan Le convidaba A todos Los demás Presos Que estaban Cerca de él Lo querían Mucho Lo cuidaban Le llevaba A los periódicos Del día Todos los periódicos Le llevaba A la revista Le llevaba Todo Lo que Lo que yo veía Le llevaba Le llevaba Cacahuates Golosina Le llevaba Comida Le llevaba Lo que Lo que Lo que me dejaran Pasarle Porque era Un gran amigo Un hermano Para mí Era Y entonces Este Me habla Mario Dice Carmen ¿Por qué No has venido? Mario Me acaban De decir Que mi hijo Tiene cáncer Y me dice No Ya valió Ya no quiero Salir de la cárcel Se soltó llorar Se soltó Llorillo Y dice Ay muere Carmen Por favor Cuídame A mi sobrino Cuídame A mi sobrino Cuídalo Dios mío Luego te hablo Carmen Y Y al día Siguiente Se supo Luego Luego En todo México Que Pedrito Estaba enfermo Le dieron La libertad A Mario No Ni siquiera Tres meses Estuvo preso Pero Después de que Yo fui a hablar Con el presidente Y con Carpizo Para que le dieran Su libertad Le dieron Su libertad Lo soltaron Y dice Que vino aquí Lo primero Que hizo Fue ir Al panteón Donde está Sepultada Su madre Que es allá Por la salida Querétaro Un panteón Que hay allá Donde hay Unas manitas Así Y entró Porque puedes Entrar con el coche El autóvil Hasta de noche Y era de noche Cuando lo soltaron Y se fue a saludar A su mamacita Y luego vino A saludarme a mí Y vino Y no tuvo No tuvo La ¿Cómo les decía? No tuvo la fuerza Para entrar a saludarme O saludar a Pedrito Dice que parar Un coche Ahí enfrente De la casa De Pedrito Y estaba Y llore Y llore Mario El matarillo Estaba llorando Por Por lo que Me estaba pasando Por lo de Pedrito Porque si eres amigo En las buenas Y en las malas Debes estar Con esos amigos Y entonces Dejé la película Dejé Dejé todo Lo metí a mi hijo Al mejor hospital Lo vi una doctora Que se apellidaba Y se apellida Gerson Una doctora Judía Muy buena Y le dije ¿Qué probabilidades Me da de salvar A mi hijo? El 7% Me dijo Me dijo Algo Algo es algo Lo que ella Me quiso decir Ey Señora Nomás 7 meses Le quedan de vida A su hijo A los 7 meses De que le descubrieron El cáncer Muere mi hijo A las 11.45 De la mañana Y ese día Es el cumpleaños De su esposa Delicia Y es cumpleaños De mi hermano Gustavo Salinas Lo sabe Que lo adoro Que lo quiero mucho Y lo saludo Con todo mi amor Entonces No saben Cómo me puse Porque yo estaba Ahí enfrente Me dijeron Los amigos Déjelo que se vaya Si yo no lo estoy Dejelo Está sufriendo mucho Entonces Mi hijo muere A las 11.45 Del mediodía De la mañana Y estaba aquí Conmigo Mi hermano Toñito Mi hermano Toño Salinas Estaba aquí También medio hermano mío Pero para mí No hay medios hermanos Son mis hermanos Y ya Y él fue el que lo vistió Le puso un traje Muy lindo Que le había regalado En Navidad Un traje de marca Son marino Precioso Le puso su camisa Su corbata Y mi hijo Estuvo Como Como Cuatro meses Durmiendo así En una mesita Que le puso su esposa Porque si se acostaba Se le iba el aire De los pulmones El oxígeno Y quedaba muerto Entonces tenía un pavor Entonces Dormía así De costadita Su carita En una mesita Que tenía ella Una mesita Grande Le puso Cojines Le puso Unas 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 Conchitas De satín Para que allí Recargara su carita Y ahí se quedaba Dormido Como cuatro meses Durmió así Y le decían Sus hijitas Carmelita Y Paulinita Le decían Papito ¿Por qué no te acuestas Papito? ¿No estás cansado De estar en ese sillón? Estaba en un reposete Azul Que tenía ¿No estás cansado Papito? Si estoy cansada Hijitas Pero si me acuesto Me voy con Diosito Se quedaban así Viéndolo Porque Una con siete años Y la otra Con Iba a cumplir Diez añitos Entonces Este Ese día Me acuerdo Yo estaba sentadita Así Estaba él En el reposete Sentadito Ya Para esto Ya le había dicho A su esposa Ayúdame Ya no aguanto Los dolores Que me duerman Por favor Que me duerman Porque ya no aguanto Estos dolores Y entonces Agarraron Y le pusieron Morfina Con Valium 50 Quién sabe Si esas pastillas Seguirán existiendo Esas Yo me acuerdo Que fueron a comprarle Valium 50 Fíjense Nada más Para dormirlo Y el olor Y el olor De la morfina Despedía un olor Muy raro Muy especial Y yo me acuerdo Que estaba Fui y le canté Porque yo de bebito Le cantaba Duerme Duerme Mientras Yo te arrullaré Porque yo fui Intérprete de Miguel Prado El autor De Duerme Y era el tema Que yo cantaba De entrada En un programa Que teníamos En la En la XCQ Y siempre Se la cantaba Mi hijito Lo dormía Con esa canción Y fui Y le dije Hijito Lindo Vete Vete Con mi Padre Dios Hijito Mira Mi Padre Dios Te está llamando Hijito Vete con él No tengas miedo Algún día Nos vamos a encontrar Hijito Ya no sufras Hijo de mi vida Vete con él Vete Hijo mío Llegó Panchito Saiz El músico Y le agarró La mano Se sentó En un banquito Le agarró La mano Y Licia Su esposa Vino Y le puso Una música Muy bonita De esas músicas Relajantes Que te relajan Que te dan Tranquilidad Le puso La música Y entonces Le empezó A tocar la música Y yo le dije Que se fuera Y estaba así Sentada Agachada En la orilla De su cama En la que ya No se pudo Acostar Y a un lado Mío Estaba Lícita Estábamos así Yo estaba Rezando Y llegó La nenita Mi hijita Con Manuelito Mi yerno Llegaron Con el Con el Padre Morales Y el Padre Morales Ya Ya le habían Dado Los santos Olhos Se los Habían Dado Muchas Veces Y volvió A darle Los santos Olhos Y entonces Y entonces Me dice El padre Carmelita Si Padre Montillos Ya se fue Perrito Y se Ya estaba Mi hijo Y había Muerto Mi hijo Y pegué Un grito Y caí Desmayada Y el oxígeno Que le estaban Poniendo a mi hijo Me lo pusieron Y oía las voces De los doctores Como zumbidos Así lejos Los oía Y oía Que decían Tiene casi Cuatrocientos Tiene Cuatrocientos Depresión Vamos a salvarla Y me pusieron Una pastilla Debajo De la lengua No sé Que me pondría Y entonces Ya me revivieron Me sentaron En una silla A mi hijo Lo acostaron Y en la silla Donde había estado El sillo Donde había estado Mi hijo Durante seis meses Sentado Ahí me sentaron A mí Y volteaba Yo a ver A mi hijo En la cama Que se estaba Despidiendo De su cama Y ya estaba Mi hermanito Toñito Cambiándolo De ropa Le quitó La pijamita Que traía Y le puso Su traje Su corbata Su camisa Muy bonita Sus calcetines Y entonces Llegaron Las niñas Como a las Del colegio Llegaron Carmelita Y Paulina Con un ramo De flores Para su mamita Porque era Su cumpleaños Y entraron Con el mamita Felicidades Mamita Mamita Y se quedan así Y ven a Pedrito Acostado Y se dieron cuenta De que ya no estaba De que ya había fallecido Y Carmelita Empezó a gritar No No Yo quiero a mi papito Mamá Dime que mi papito No se ha ido Con Diosito Dime que no se ha ido Y empezó a llorar Y a pegar Delitos Y Paulinita Que ha sido una chile Una niña Muy Muy callada Muy sufrida Se quedó callada Asustada Pelaba los ojitos Y entonces Carmelita No pegaba De gritos Y de gritos Y las abrazó Y Licia Llore y llore Se las llevó A su recámara Y estaban ahí Llorando Las niñas Con su mamá Yo estaba Muy atontada Porque me deben De haber dado Alguna pastilla Para calmar La tristeza Los nervios Lo que sentía En ese momento Y no saben Llegaron Todos Mis compañeros Todos Dola Beltrán Ni no en Sevilla María Victoria A María Victoria La quería Como una madre A los hijos De María Victoria Los quería Como hermanos A Rubencito Y Alejandro A María Victoria Le decía Mamá Toya Bueno No saben No cabían Los compañeros Actores Músicos Periodistas Artistas Bueno Era una cosa Tan impresionante Como no tienen Ustedes idea Y llegó El primero En llegar conmigo Fue el licenciado Sabludowsky Y me dijo Vengo de parte Del señor Azcárraga A pagar El sepelio De Pedro Dije Ya está todo pagado Y luego llegó Francisco Rojas Que era director De Pemex Y le había hecho Mi hijo Una melodía Por los 15 años De una de sus hijitas Se la regaló Y entonces Me acuerdo Que me acuerdo Que me dijo Vengo a pagar El sepelio De Pedrito Le dije Ya está todo pagado Se los agradezco mucho Se los agradezco mucho Que de veras Esa atención Que tienen conmigo Lola Beltrán Se puso a cantar Ahí en el estacionamiento De 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 la agencia funeraria Hay gentes Que de dolor Ay Se mueren Y gritaba ¿Por qué? Dios mío ¿Por qué te llevaste A mi sobrino? Porque también Le decía Teatro A todos Les decía Tíos A todos los actores El flaquito Y el flaquito Guzmán Se regresó Desde Nayarit Para Andarme en una gira Con una compañía Con una obra de teatro Y se regresó Manejando hasta México Para estar cerca de mí Todos Estuvieron cerca de mí Jamás no voy a poder olvidar Todos mis compañeros Productores Periodistas Músicos Muchos No cabían Los compañeros No cabían De tantos compañeros Que había Pasa el tiempo Y me acuerdo Que para finales De ese año De De Del 94 Porque él Muere el 19 de abril Me acuerdo que el chato Me dice Oye María Rojo Quiere que vayas A ayudarle A montarle El personaje Que tú hacías En cada quien Su vida Y este Y ya fui Y me hicieron Regresar Héctor Bonilla María Rojo Ernesto Gómez Cruz Bueno Todos los actores Y pasa el tiempo Pasan Pasan los años Y se me pone Enfermo El chatito Secudo Se me pone Muy grave El 2012 Y entonces Lo estaba atendiendo Jorge Goldberg Que es Para mí Es como un hijo Jorge Goldberg Es un gran médico Un gran gastroenterólogo A él Lo estaba viendo El chatito Pero nada más El chatito Y Jorge Sabía La gravedad Del chatito Y se puso Más grave El 2012 Y lo llevamos A nutrición Y ahí Lo iban a ver Sus amigos Y todo Ahí estaba En ese hospital Y yo Lo tuve Varias veces En otros hospitales De los De los mejores Hospitales De México Y entonces Este Lo metemos Al chatito En nutrición Y ¿Qué creen? Venía yo De la misa De mi hijo El 19 de abril Del 2012 Y entonces Venía yo De la misa De 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 mi hijito Adorado Y estaba yo Aquí en En la biblioteca Con Roberto Campa Que también Es para mí Como un hijo Él y Crista Su esposa Estaban Estaban aquí Conmigo Estaba él Y estaba Gustavito Mi sobrino Aquí abajo Y entonces Oí llorar A mi sobrino Gustavito Que dijo Ay no Y se soltó Llorando Le dije Roberto Le dije No es cierto El chato El chato Ya se fue Y me acuerdo Que Roberto Corrió hacia La recámara Del chato Y se vino A llorar Allá La recámara Yo me quedé En la biblioteca Llorando No No podía Concebir Que también El 19 Se hubiera ido El chato Pues sí Acababa de Fallecer El chato Como a las Como a las 5 de la tarde Falleció El chato Del 19 De abril Del 2012 Y en ese hospital De México También le dejan Morir A mi A mi A mi nietecita Paulina Su bebecito Que ya era Para nacer Hace Hace Exactamente Siete años Siete años La lleva ahí La ginecóloga En el hospital Ahora se llama Ángeles de México Y no había Un doctor Que la atendiera Y la señora La ginecóloga La ginecóloga Que la estaba atendiendo La metió A las 3 de la tarde Y llegó A las 11 de la noche Y el bebé Ya se le había muerto En el vientre Ya nada más Lo que hicieron Fue sacar El cadáver Del bebé Y dárselo Ahí está Sepultado Junto con su abuelito Ahí está el bebé Todo lo que me ha pasado Con la muerte De mi hijo Quise contarles Esto Compartirlo con ustedes Y que me ayuden A orar Por Pedrito Y por el chato Y por toda la gente Que está enfermita De cáncer Para que Dios Desde su alivio A muchos Y que alcancen A salir adelante De esta maldita enfermedad Les mando Todo mi amor Y no me dejen No me dejen sola En estos momentos Oren también Porque yo encuentre La calma Y la tranquilidad Que tanto Necesita mi alma Gracias Gracias a todos Quería platicarles esto Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos